¡Seguridad! ¡Queremos seguridad! ¡Queremos seguridad! Son 10 personas las que han podido ser captadas por las cámaras de seguridad y teléfonos celulares de los vecinos y que han convertido la cuadra 15 de la avenida Alfredo Mendiola en un fumadero y en el escenario de sus fechorías. Porque son malcriados, le piden plata, le roban, ¿no? Últimamente le han quitado su platita, a mis nietos le han quitado su platita. No tengo, no tengo y le quitó su cochila y lo rebuscó todo y le quitó y se fue. O sea, prácticamente le robó. Sí, le robó, le robó todo. Toda esta situación, todo lo que hemos acabado de narrar y lo que hemos acabado de mencionar, ocurre al frente de un colegio. Nos encontramos frente al colegio Juan XXIII y es justamente en los exteriores, al frontis, que se desarrolla toda esta situación desagradable, toda esta situación de indefensión. Nosotros, como institución educativa, nuestros estudiantes, padres de familia que vienen a recoger a nuestros niños, pues son amedrentados por estas personas inescrupulosas de mal vivir. Como se muestra en los videos, tras las constantes llamadas de alerta, los efectivos de serenazgo llegaron a la zona y los retiraron del lugar. Sin embargo, no tardaron en volver. Que se van un día, al otro día regresan. Se van una semana, los botan, quemamos todas sus cosas, a la otra semana están regresando. Y no puede ser eso, señor, no puede ser eso. Los vecinos denuncian que el saliente alcalde de San Martín de Porres, Julio Chávez, ha hecho poco para solucionar de manera definitiva este problema. No, cero, cero, cero. El alcalde ya se va y cero. No nos ha ayudado en nada. Nada, nada nos ha ayudado. Porque siempre dicen, voy a ir, voy a ir, voy a mandar, voy a mandar. Nunca manda. Y si vienen un ratito, vienen, ven, 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 se van. Así es, el problema es todos los días, joder. Ellos esperan que el electo alcalde del distrito, Hernán Cifuentes, sí pueda resolver esta situación.